¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De la paz Los de Estados Unidos ¡Aquí, baby, que vayas! Los tiro al suelo y ahí los mal despieso a dar Matadas en el culo, no perderán su objeción Podrán sentirse como un pobre sudamierda Cabo ante la tierra de la libertad Contratos para fichear Política liberal Ya no creo que pueda apuntarse de mí Yo sé todo lo demás Con lo de la patronal Ya no creo que pueda cagar Porque están todos unidos A favor de la paz Los de Estados Unidos ¡Fuck you, baby, que vayas! ¡É tanto los unidos! A favor de la paz Los de Estados Unidos ¡Fuck you, baby, que vayas! 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 ¡Fuck you, baby, que vayas!